que seguimos defendiendo y queriendo con la misma pasión de 28 años atrás esto que es la Olimpíada Interpiletera Copa Challenger Municipalidad de Hernando. Invitamos al señor Intendente Licenciado Gustavo Botasso y a nuestra Reina Nacional del Maní que nos acompañen, Ariana Degano, para dejar inaugurada formalmente esta Olimpíada Interpiletera. ¡Bienvenidos! Gracias por estar, Ariana. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a todos los presentes por estar hoy. En particular me gusta este evento porque es aquel que une a personas de distintas edades y hace que un conocido se vuelva un gran amigo. Me gusta que cada año apuesten más personas porque este evento es para todos ustedes. La Olimpíada Interpiletera contradice una gran frase muy viralizada que es los jóvenes, la juventud está perdida y esto claramente demuestra que no lo está. Hoy para mí, hoy quiero decirles a ustedes que disfruten y se diviertan en esta nueva edición de las Olimpiadas y que se llama, se sigue encendiendo por muchos años más. Muchísimas gracias por tu presencia, por acompañarnos, por ser parte de esta Olimpíada. Mucho tiene que ver detrás de este gran trabajo que se hace de la mejor manera, el apoyo desde la municipalidad. Porque este evento municipal tiene que ver cuando hay sentido de pertenencia. Gustavo, buenas noches, bienvenido y gracias por estar acompañándonos. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches a todos. En principio felicitar a todos los deportistas que se han hecho cita a esta nueva edición en estos 28 años ya de las Olimpiadas Interpiliteras y esta Copa Challenger que año a año se vino, se vino realizando y ya quedó impregnada en la piel de cada uno de los hermandenses. Generaciones tras generaciones van a seguir participando de este evento que no hay forma, no hay forma de que lo podamos obviar en un verano hermandense. El mejor evento deportivo del año diría, no de enero, no de las vacaciones, del año. Porque es el evento en donde obliga días antes a empezar a armar equipo y armar equipo significa esto, a los que los convoco yo, a ser los grandes protagonistas del cambio y de la generación que se hace cargo de esta historia que debemos revertir todos los argentinos. Así que, de esa misma manera que se ponen a pensar estratégicamente si buscamos un buen win para el fútbol, si buscamos a alguien que juega bien al tenis, si buscamos a alguien que tiene rendimiento en atletismo, esa es la manera que tenemos que seguir construyendo nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra República Argentina. Le deseo que disfruten estos días haciendo deporte. Le deseo que no se preocupen por los resultados, los resultados vienen solos. Preocúpense por divertirse, por ser buena gente, por compartir, por aprender a trabajar en equipo, que de eso se trata. Dejo oficialmente inaugurada esta 28ª Olimpíada Interpilatera Copa Charlene en Municipalidad de Arnalda. Felicidades a todos y gracias por participar.